Gracias ¡Mápi! ¡Gracias! ¡Mipu! ¡Mupu! ¡Mupu! ¡Mapu! ¡Mupu! 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 ¡Gracias! 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 Voy a cantar de una canción de su guitarra, otra, porque, gracias a Dios. Esto tiene que ver con ese asunto de, bueno, pues, de repente, bueno, al menos se las canto y ya no. O también no, tal vez, ¿no? O también no. 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 no tiene tanto tiempo la verdad ese día se había organizado una conversación en la casa se había discutido mucho acerca de la importancia de la gente de encontrarlos aquello que se ha buscado como nos contaba en la casa pues de repente se había organizado una búsqueda de diario y bueno de repente todos los caballeros se fueron a buscarlo hasta que ya se le encontraron y también se habían organizado algunas búsquedas para encontrar el unicornio pero bueno nosotros ese día íbamos a ir a buscar a los elefantes nos habían dicho que estaba en el solo loco de Chapapepe en el ejemplar de esa especie entonces bueno pues esta canción se llama los elefantes en este mundo y hablaré en ese segundo que de repente puede ser las búsquedas una cosa son las búsquedas otra cosa son los ayales bús, ¿no? yo vine al pasto ahí les va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a mi Dibujame un día salvaje Dibujame un día de antes Dibujame un día de antes Y vamos a ver Y vamos a ver Los elefantes Dibujame un día soleado Y como no se ha visto más Dibujame un día de antes Y vamos a ver 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 Dibujame un día de antes 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 ¡Dibújame por lo menos que pueda que uno se llama un bebé! ¡Felada por el castillo, el solo me cogerito! ¡Y el que se te llama abierto, el que sale para los chiquitos! ¡Dibújame con paleta de limón en la camisa! ¡Dibújame con paleta de limón en la camisa! ¡Felada por el castillo, el yedra! ¡Dibújame con paleta de limón en la camisa, hay como mi casa y me he exagido! Dibújame a mis hermanos, señalando frente a mí Dibújame unas tirajas al cabello y al alcohado Cuando llegamos por fin a ver a los elefantes Ese día no lo ha sacado y luego te veo volver como antes Dibújame en el regreso, cuando andaba platiciando Los elefantes no abrieron Pero vimos a los chandos, pero vimos a los chandos Pero vimos a los chandos Si era muy bien Muchos gracias, mi hermano Estoy guatillo y mi hermano Las noches son más de largo Que a veces les voy a dar recorreros Y que me puedo construir una lista de noche Me tendría hace tantos años que a mi amiga no durmiendo Recuerden construir la vieja gloria Y sus viejos tiempos y los demás Facilidad es la palabra que refalda Y que aceptar el mundo conmigo No tengo más Trimados sentimientos Como un ser triste pero viejo Viejo como el viejo Sabores viejas lágrimas y viejo Como el nudo de su casa Donde aparecía el ruido Que me llamaron de su hermana Cuando la vista va querido Más que algo que dice Sobre todo lo que le quiero Que tiene alguien con diez años Como me gusta la cubierta En ese entonces Todo tenía y otros hombres No hice nada más secreto Hasta vivir con la confianza Que me amabas De sus otros sueños Siempre se resumía La presa acostumbrada Y para mí Todo lo que me vuelve Es palabras que me respondan Me gusta la cubierta Me gusta la cubierta Me gusta la cubierta Cuando iba a mirar, cuando iba a mirar, cuando iba a mirar, cuando se peinaba los cabellos negros, me hizo una noche sin la luz, me la hizo como un hielo, y nunca acababa de estar haciendo en esta luna, cuando iba a mirar, y a mirar, cuando iba a mirar, me hizo como un hielo, me hizo como un hielo, cuando iba a mirar, cuando iba a mirar, cuando iba a mirar, cuando iba a mirar, La vida aún no ha vivido con sus abuelos, un poco de condena en las consuérdala. Cuando una tarde, como cualquier tarde, me hice medio lejos, lejos hasta allá, que no me van todos los sueños, me han venido desde entonces y esta noche, me permiten que te brillo y en las partes, me buscaba tu vida. Me buscaba mi la cara, me buscaba tu vida. Tu vida, me buscaba mi la cara, me buscaba mi la cara, me buscaba mi la cara. Muchas gracias. Ahora voy a dar lectura a unos manuscritos que fueron encontrados en una balsa abandonada de orilla. Hoy es el onceavo día, después de que tras el huracán, me visto por tres días unido en la más honda de las incertidumbres para llegar de una manera por cierto un poco extraña hasta una excelente granja de costa de una isla sorprendentemente desalitada. Todo rastro de la tormenta que me trajo hasta aquí ha sido borrado del horizonte como si nunca hubiera sucedido y mis ropas ya están secas. He conseguido hacer el fuego y pongo en él cualquier tipo de cosa que parezca comestible y que haya no podido hacerle comida. Hay un manantial cerca y no faltando mi techo, después de encontrar y adaptar en parte esta pequeña choza, comienzo este diario en uno de los cuadernos que llegaran conmigo en el pequeño veneno que me trajo hasta aquí. Ahora ya hay nubi, hasta que consiga reparar el mástil, remendar las velas rojas y encontrar algo que pueda funcionar como timón. He comenzado a explorar el camino que cerdea hacia el norte. Es un sendero natural, creo. Sube sobre de una loma y entre unas rocas a las que no es muy difícil acceder. Continúa luego unos siete pasos y desemboca abruptamente en una cantilada que tira a unos buenos veinticinco metros antes de dar con un mar recuerdo y colérico que rupe y golpea con olas enormes unas cenizadas rocas erosionadas y a las que por la tarde trepan los colegos. Desde aquí hacemos noches que encinda un fuego en la penumbra de la tarde para que los barcos que transitan mar adentro puedan verlo quizás avisando de señales a alguna guardia de rescate. Pero así lo hermano. Mis avisos no han conseguido la ayuda esperada. Mi fuego lo enciendo yo y lo apaga el fresco de la noche sin que nadie vuelva los ojos a seguir. Como si la isla no solo no estuviese habitada, sino como si ésta jamás hubiera existido. La he llamado la isla del olvido porque el que se nota que ha estado habitada antes, ahora ya nadie lo recuerda. ¡Gracias! 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 escaparan. Y ahí realmente se aventuraba a caminar por esta superficie, porque llamaba inmediatamente la atención de los pulpos que atacaban al infortunado marino que abandonaba a su amigo. Cautilus en estos arrazos se podían ver aún a antiguos galeones, barcos mercantes, naves pescadoras, balleneros, peleros, cada uno cargando sus riquezas y secretos propios, ahora ya inútiles en ese lugar sin tiempo y sin salida. A veces, cuando los sargazos y algas infestan el mar y decoran la arena secándose el sol, imagino que el mar de los sargazos quedará por aquí cerca. Lenguas marinas, mar adentro, por donde el levante hace subir a un sol vigoroso y claro para mañana. Sargazos o sol, qué bueno que puedo mirarnos como las nubes blancas, pasajeras, ir y venir desde mi franja de costa, en tanto que yo camino de ida y de vuelta. Pero a veces quisiera no ver ni sargazos, ni sol, ni pomos de vidrio, ni arena, ni nada. Hay veces que siento que soy prisionero de este mar y de los sargazos que llegan a veces y que me rodean en mi soberanía. Gracias. 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 Gracias.